Activa rápido en la recuperación el 11 de Argentina, tira un caño Messi, Messi que la lía, Messi que marca un gol de escándalo, el caño de Messi y el disparo con la zurda, hace ese gol casi con los ojos cerrados, tremendo Messi por delante Argentina, los 21.000 que están en el Monumental habrán pensado, ha merecido la pena esperar, 1-0.